Siempre me intrigaron las historias posibles de los personajes secundarios. Ellos no encuentran el tesoro, no muerden la manzana encantada, ni se asoman al pozo de los deseos. Sus vidas más abiertas nos permiten imaginar los pasados y destinos que queramos. Como no son los héroes, pueden pasar medio día con la frente pegada al piso, invertir horas y horas en preparar una cena invisible o explorar cimas nevadas sin ningún otro objetivo que alimentar su asombro. Este libro es un homenaje a todos ellos, los secundarios, los personajes olvidados y en particular al genio de los escritores que inventaron al alado rey mono, a la hermosa niña de pelo turquesa, al gato de Chesaire, a los niños perdidos, al rey cisne y a Fujo, el dragón blanco de la suerte. Crearon para ellos momentos fugaces, pero tan verdaderos, que, movido por mi fascinación, quise extendernos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Adolfo Córdoba, los saludos de la Ciudad de México. Qué bueno que se sumaron al desafío 2020, espero que lo estén disfrutando mucho. Yo me voy a sumar también con la lectura de un cuento de este libro, que como escucharon en la nota que escribí al principio de la publicación, retoma universos conocidos que seguramente les van a ser familiares como Nunca Jamás, Fantasía de la Historia Interminable, Los Bosques Encantados de los Cuentos de Andersen, Los Bosques de Pinocho, El País de las Maravillas, Nunca Jamás, ya repetí alguno. Bueno, me falta Oz, el del Mago de Oz, por supuesto. Y voy a leerles precisamente de ahí un cuento breve del alado rey mono. Este personaje que a mí me daba un poco de miedo cuando lo leí la primera vez y que también me fascinaba, una especie de gárgola. Y en este cuento narro cómo surge el primer mono, según yo, cómo surge el primer mono con alas, cómo pasan de ser monos comunes y corrientes a todo un pueblo de monos alados. Y así empieza el cuento. El fruto era como un pequeño sol, si es que era un fruto. El mono lo arrancó de la última rama del árbol. Era suave como el pelaje de una cría y frío como un manantial de montaña. Tenía el tamaño de una naranja y un aroma dulce, pero brillaba como una estrella amarillenta. El mono lo miraba sin parpadear. Si hubo alaridos, advertencias, parloteos de otras criaturas, no los oyó. Solo veía el fruto que ardía sin arder, que se acunaba en sus manos sin quemarlas, que encandilaba sus ojos sin cegarlos. Un fruto, tal vez más diamante que sol, más mineral que luz, con vetas como diminutos ríos, tan cristalinos que debían calmar toda el hambre, toda la sed, todos los deseos que llenaban de saliva la boca del mono. Tenía que morderlo, quería comérselo. No podría morderlo, lo quería entero, iba a devorarlo. Cuando lo acercó a su boca y lo olfateó, sus pupilas se dilataron tanto que cubrieron todo el interior de sus ojos. Cuando se lo tragó, sintió que lo invadía la delicia del néctar de una fruta madura, la picazón del calor del mediodía, la gelidez del viento en las cimas. Su pelaje negro comenzó a brillar y adquirió una negrura azulosa, de cuervo. Dos halos anaranjados iluminaron el fino iris de sus ojos, que parecieron dos soles eclipsados. Y empezó a gritar. Los otros monos no sabían si aquellos gritos eran de placer o de agonía. El mono saltó de una rama a otra, quiso reunirse con ellos, pero cuando vieron su pelaje resplandeciente y los eclipses en sus ojos, lo desconocieron y huyeron. Sintió que le enterraban algo en el lomo. Giró. No había nadie detrás. Otro desgarramiento debajo del hombro. Giró. Nada. Estaba solo. Nadie lo hería. Era otro efecto del fruto, del sol, del diamante, de la esfera de fuego que se había tragado. Sus huesos se torcieron. Escuchó treunidos y estiramientos. Pero solo le dolía el dorso en dos heridas gemelas, dos grietas, dos llagas, dos alas negras que iban creciendo de su lomo, húmedas, más grandes que sus brazos y piernas, tan negras y azulosas como su pelaje. Y pudo agitarlas como agitaba los brazos. Y sintió que eran fuertes como su cola prensil. Y cuando dio un salto, ya no cayó nunca. El primer mono alado de la tierra. Bueno, ese es el primero de los cuentos. Espero que les haya gustado, que los haya hecho imaginar también otros destinos, otros pasados para sus personajes secundarios favoritos. Y también la idea del libro es invitarlos a que vuelvan a las novelas, a los cuentos originales, que seguro también van a disfrutar mucho. Me despido desde México y que vaya muy bien ese desafío y continúe con muchos libros, lecturas y encuentros más.